Dame todo sin medidas Que el tiempo se va Que el tiempo no está Y veo al sol caer Veo tu sombra Bajo el umbral del sol Dame todo sin medidas Tal vez esperé demasiado Y la noche se desvía Intentas seducir mi corazón Y ando sin parar No puedo encontrar tu luz Usando tu compás Contigo de locuencias Mi amor No puedo encontrar tu luz No puedo encontrar tu luz Y no puedo encontrar tu luz No puedo encontrar tu luz No puedo encontrar tu luz De locuencias De amor De locuencias